Y todo lo que yo estamos, gracias. Por pista las colonias serenadas, sin sentir especiales y vales flores. No importa que sea la flor de las ingratas, que tú no eres un santo sin error. Por mí te voy a dar el tiempo de consejo, si quieres disfrutar nuestros placeres. Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una vaga si prefieres, y vuelve que asesino de tu fe. Con el mar sobre dos y que te muda, y expíselas con besos en el ciudadano, y hasta el mar sobre dos y que te muda. Mendoza, California, celebrando el Día del Niño, el Día del Niño, con música, comida, y muchas cosas, tenemos un full house aquí en Rojas Peirce Park, en Mendota, California. A lot of folks making this happen, participating, and yes, popcorn continues to be a special treat for all children, and giving out here to the children's green del Día del Niño, en Mendoza, California. ¡Payazo, ya son! ¡Como es! Yo le siento cambiando el nombre, mejor que de cualquier otro. ¡Pero yo quisiera pedir la presencia de Viviana! No, no, la carina. We have La Granja de Fabián That just finished participating in Fireball Yesterday, April 27 And now here in Mendota, California Where they're allowing kids To come and eat The miniature donkeys, ponies Kids are lining up On the Day of the Children April 28, 2024 The CEO, Karina Ventran Working on this project, non-profit CEO Fabián's Farmhouse They have chickens, ducks The children get to comb their miniature donkeys The baby lambs there Very popular for kids And especially to work And develop their social emotional To work in these therapies Using mascotas Where they can paint them, paint them To give them food To develop those human senses Working with the social and emotional Skills, working with the children And also here we have Part of La Granja de Fabián Fabián's Farmland A vision of a non-profit To provide free social emotional Therapies And as well as Just petting zoo Type of Therapy for kids That are developing Keeping their social emotional Skills And working their emotions Especially after the pandemic I think even adults Can benefit from From a day in Fabián's Farm Why not? Everything is possible They got miniature ponies And donkeys Very popular And all these are free services Via the non-profit We have Mr. Beltran out here It was yesterday out there ¿Quién no andaba allá en Fireball ayer? Pues sí oiga Pero ahorita vamos a tratar De andar en todos los eventos Yeah, we were in Fireball yesterday Now we're just trying to be In all places And bring this service To the children Very popular Muy popular Y especialmente ahora Que se celebra, ¿verdad? El Día del Niño Aquí en Mendota, California Así es Muy bien A ver, pues déjeme preguntarle La pregunta que muchos Se van a preguntar Al ver este video A ver, dígame ¿Cuánto le está costando A las familias Por traer a sus hijos Aquí a montar Estos caballos? Ni un hijo Y a todos gratuitamente Absolutely no charge To families To bring their children Out here Is totally free Pues muchas gracias Por esa organización No lucrativa Porque sé que también Es mucho esfuerzo Trabajo y energía Sí Vamos a tratar De Seguir trabajando We're going to continue To work with the Non-profit To keep these kids Happy And provide Continuously The service Via this non-profit Fabian's farmhouse La Granja de Fabian Covid-19 Just going to goapa Vida Ais C